En medio de una zona industrial, resalta una pequeña parte llena de vida, cubierta por ese resaltante color verde de nuestra madre naturaleza. Este lugar es conocido como Jardín Botánico y está ubicado en el Plan de la Laguna, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, San Salvador. Se encuentra justo en lo que fue un cráter volcánico que hizo erupción hace más de 2.200 años. Hoy día se ha convertido en un hermoso destino que es visitado diariamente por familias y centros educativos. El Jardín Botánico está lleno de plantas y árboles. En cada uno de ellos está escrito el nombre común y nombre científico. Esto para que usted conozca los nombres que fueron asignados para cada especie. Posee senderos donde encontramos una hermosa fauna silvestre, donde encontramos también bellos estanques. Aquí podemos observar más de 10 especies de peces. Y también las consentidas del parque, las tortuguitas. Solo vea cuánta belleza. Usted y sus acompañantes tendrán la oportunidad de alimentarlas comprando la comida al ingresar al parque. Dentro del parque pueden realizar las actividades que son como fiestas infantiles, pueden hacer recorridos con la familia. Tenemos áreas para que disfruten así hacer picnic. Y también contamos con viveros, donde las personas pueden comprar lo que son plantas. Contamos con áreas de juegos para que los niños se diviertan. Es un bonito lugar para venir a turistear y a ver los animales y las plantas. Tienen variedad de plantas y animales bonitos. Es bastante fresco y algunas flores que tienen por ahí. Pues nada, se les recomienda. Es un lugar bastante bonito para venir con amigos, con familiares, incluso las escuelas para exposiciones o cosas así. Dentro del lugar también está la zona de juegos infantiles, para que los pequeños de la casa puedan disfrutar de un día al aire libre y divertirse en todo esto que podemos observar. Usted tiene la opción de ingresar alimentos preparados o si lo desea puede visitar las cafeterías dentro del lugar. Mi nombre es Ana Pineda y hemos venido con la familia y con todos los niños del Centro Escolar La Palma en San Martín. Andamos disfrutando un rato ameno con toda la familia, con todos los niños, divirtiéndonos y conociendo este bonito parque. Hay animalitos, hay tortugas, hay peces, hay sección de plantas también. Si usted quiere llevar una planta para su casa, también hay plantitas y hay áreas recreativas. Los invitamos a todos que ven aquí y disfruten, que está bien bonito para pasarla en familia. He venido con mi mamá, con mi hermano, con mi mejor amiga y me lo he pasado muy bien. ¿Qué has hecho? Jugar en los juegos y disfrutar de la naturaleza. Me ha gustado los juegos y he jugado. Díganle a sus papás que los traigan porque está muy divertido para convivir en familia y jugar. Es muy divertido, deberían de venir. El Jardín Botánico es un excelente lugar para visitar y disfrutar de una experiencia única y diferente. Está muy cerca de San Salvador y lo puede visitar de martes a domingo de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.